La Universidad de Murcia acogió por primera vez el acto de entrega de los Premios Laurel a la integración laboral de las personas con discapacidad intelectual que otorga FEAPS Región de Murcia, la federación de organizaciones a favor de este colectivo. El evento se celebró el miércoles 6 de marzo en el Salón de Actos del Centro Social Universitario. La presentación del acto corrió a cargo del director de 7 Región de Murcia, Oche Cortés, y Javier Castillo, miembro de la Asociación Murciana Astrapace. A continuación, Joaquín Barberá, presidente de FEAPS Región de Murcia, ofreció el discurso de bienvenida que precedió a la entrega de distintivos a los nuevos miembros de la red. La Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia colabora con FEAPS para dar continuidad a estos galardones que reconocen la contribución de empresas e instituciones que ayudan a personas con discapacidad a formarse o a conseguir un empleo. El laurel a la contratación de trabajadores con discapacidad intelectual fue para Leroy Merlin. Los servicios de hostelería José Díaz obtuvieron el laurel a la formación de trabajadores con discapacidad. Azud consiguió el laurel a la promoción de un centro ocupacional. El laurel a la promoción de un centro especial de empleo fue para el Hospital de Molina. El laurel al apoyo al asociacionismo fue para Bodegas Carchelo, central que será Montesinos. Y finalmente el laurel institucional fue para la Fundación MAFRE. El consejero de Educación, Formación y Empleo Constantino Sotoca ofreció el discurso de clausura que daría fin al evento. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!